Que tal amigos de Pedal Gear MX, soy Edgar McCoy Aquí vamos a hacer este unboxing rápidamente Ya están viendo en el título del video de que se trata En Guitar Gear Aprovechando dos promociones El Pedal Cool Y algo de Adriel del Maestro Que era envío gratis, que nomás fueron dos días Y bueno, ahí me salió a súper buen precio Y bueno, ahora sí vamos a abrir esta cajita A ver, a ver Está bien padre Ahí viene con una bolsita Bueno, antes de abrirlo Viene, imagino que el manual Si, el manual del Pedal, sabe un padre Viene Una puga, que seguro me la voy a quitar más de ratito Kalef Una calcomonía Este, pues esto, una tarjeta Y aquí viene como que ¿Qué será? Bueno Bueno, más productos, ¿no? Una hojita con más productos de esta marca Y aquí supongo que son el equipo De los que trabajan Vamos a hacer un lado la cajita Ya está bien padre esta bolsita Esta se me hace que sí me la va a quitar aquí mi esposa Y la podemos la quitar a Kalef Y bueno, creo que es todo lo que viene Y aquí está la caja directa Es un accesorio muy útil Para tu señal Muchas gracias amigos Dios los bendiga y hasta luego